¿Qué es importante para ellos? Parece que sí que está, está lo mismo, efectivamente, Kinter Benke, 221, center del Alba de Berlín, el equipo alemán. ¿En el Cholet juega? ¿Quién? ¿En el Cholet? Sí. Cholet, ahí juega mi amigo Patricio, puede ser perfectamente de alguna colonia de estas holandesa. Sí. El balón, es que lo que le pasa a los alemanes, poca consistencia, inoculares. ¡Ole! ¡Qué bonito! Lo que acaba de hacerse a una marchula en el reverso. Lo está esperando ese encuentro, ese encuentro que se lleva esperando tanto tiempo en el baloncesto FIBA. Es decir, llegó en Navia, Croacia. Tenía una oportunidad de ponerse a cinco. Y vamos a ver. Es típico. Todos esos inventos tendrían que tener un copyright en la fundación de Pedro Ferrandez. Ahora están jugando prácticamente con el equipo de Lituania. Con la historia. Deodicius, la ha intentado hacer ahí una pantallita. Sabonis, la saca Rima para Sabonis y otra, para adentro. Nada. Chulenis. Ahí está la estrella sin duda en el partido de hoy para Arbida Sabonis. Un talento impresionante. Y una más. ¿Y ahora qué te va a poner el 2? Sí, la da 20. ¿Y ahora qué te va a poner el 2? Gracias.